Bueno, nos vamos, nos vamos a Quito, pues Fede es uno de los adelantados del equipo, ya está en Quito esperando por hacer nada, es un adelantado, ya está en Quito, ya sé Fede, bienvenido, hola, bienvenido a Fede, bueno, buen día, buen día, cómo están por ahí, todo bien, un placer, un placer, 8 y 25 de la mañana acá en Quito, de remerita te veo, 25 grados a esta hora, no, estás loco, debe haber 12 grados, ¿sabes por qué estoy de remerita? Porque me acabo de bañar y iba a desayunar cuando Carlita Costa me dijo que no, que primero estuviera contigo y salí, salí a la terraza de acá del hotel, todo está fresco, la mayoría de la gente está con un buchito y me doy cuenta que es muy temprano todavía. O sea que estás enojado con Carlita Costa que te cortó el desayuno, o sea, no, no, directamente no me dejó arrancar, no me dejó arrancar Carlita, pero no hay problema, no hay problema. Bueno, Fede, acá estamos tomando, acá puedo tomar mate tranquilo que nadie se va a enojar, ahí en el estudio no se deja. Es verdad, es verdad, Fede, pará, escuchá, no es la primera experiencia tuya en la altura, te tocó estar en Quito, te tocó estar en La Paz, contale a la gente cuál es el primer impacto cuando uno llega y capaz que no se recorre unas cuadras o sube una escalera. Mira, yo te quiero ser bien honesto en esto porque me parece que primero que no tiene nada que ver el esfuerzo personal al esfuerzo de un deportista en la cancha, ¿no? No tiene punto comparación. No, y la preparación tampoco es la misma. No, por supuesto. Yo en Quito generalmente no me pasa absolutamente nada, no siento nada, son 2.800 metros y te diría que es casi como natural. Pero la escalera que puedo subir es la de, de repente, la recepción al primer piso donde está el restaurante, más que eso no hago un esfuerzo de caminar dos cuadras o tres cuadras y ahí no sentí ningún problema. Si en La Paz, por ejemplo, que son 3.700 metros, cuando subís en el estadio 3, 4 pisos, sentís un ahogo natural en el estadio de Hernando Siles. Acá nada, por lo tanto, mi primera impresión es natural, es como si estuviera en Montevideo, simplemente que estamos en el medio de la montaña con un clima que obviamente sabemos para los jugadores que tienen un esfuerzo y el ahogo se da después de determinada cantidad de minutos o cuando en forma consecutiva vos corres atrás de una pelota o picas permanentemente, hay un ahogo natural que te deja sin oxígeno como para poder responder. Pero no por estos esfuerzos que hacemos nosotros a nivel de nuestros movimientos. Hay cambios, no hay cambios. Ahí va. El único cambio sería el de Canovio, ¿no? Hasta un cambio posicional seguramente va a ser Bielsa de cara al partido de hoy, ¿no? Sí, Canovio por Pelistri es el único cambio, Darwin Núñez va a ser titular, después es el mismo equipo que jugó contra Chile. Yo creo que Canovio físicamente es más fuerte que Pelistri, es más intenso, puede ayudar más a correr atrás de la pelota, recuperarla, tapar espacios. El jugador es muy bueno por adentro y por afuera, tiene laterales muy profundos y también volantes interiores que trasladan mucho la pelota, entonces hay que ocupar mucho los espacios. Y Canovio tiene esa doble función, que puede hacer todo ese trabajo defensivo y que también se puede involucrar después en ataque. Después hay que ver la respuesta de los jugadores a esto que veníamos charlando, del aspecto físico. Yo recuerdo en el 2020 estar por acá y Uruguay a la media hora perdía 3 a 0. A los 14 minutos nos hicieron el primer gol. Me acuerdo que Nández no daba pie con bola, lo superaron permanentemente y hoy vuelve a jugar en el lateral derecho. Pero también a veces depende de los planteos, de los momentos de los jugadores, también se va evolucionando en este rubro. Así que bueno, ojalá que hoy la respuesta de Uruguay sea diferente en cuanto a lo que pueda dar en cancha para este partido. Uruguay es más que Chile, ¿verdad? Sí, sí, lo demostró ya contra la Argentina. Sí, sí. Fede. Tiene mejores jugadores y aparte tiene sobre todo un equipo que jugó el último Mundial, que ya anduvo muy bien con Gustavo Alfaro. Tiene jugadores que juegan en Europa. Moisés Caicedo, que es el volante interior, que tiene 23 años, juega en el Chelsea. Así como nosotros nos ilumbra Valverde cuando en el Real Madrid, ellos tienen uno que juega en el Chelsea. Es de la favorita independiente del Valle, que son muchos jugadores de esta selección. Muy técnicos, muy técnicos, muy rápidos. ¿Cuál es la característica de Ecuador? La velocidad, la explosión, la transición. Aparte de tener jugadores altos en la defensa, que nos pueden llegar a complicar también el juego aéreo en determinado momento del partido. ¿Repiten el mismo equipo que jugó contra Argentina? No, no. Cambian, te diría que medio cuadro, Cuca. Cambian el arquero. Va a jugar Alexander Domínguez, que es un arquero que lo vimos atajar en Cerro Largo, en Uruguay. Muy grande, 1,97 metros. Sí repiten los tres centrales. Después hay cambios en todas las líneas. Puede jugar preciado en el lateral derecho. Va a jugar Johan Julio arriba con Ener Valencia. Ener Valencia es compañero de Rochette en el Inter. Y cambian los volantes interiores del medio, que van a poner jugadores más chicos, más rápidos, más técnicos, para poner más velocidad al equipo. O sea, estratégica, estrategia pura, ¿no? No porque haya, o sea, no porque se hayan traído una aburriada a Argentina. Es distinto el partido, Coco. Es distinto el planteo que tenés que hacer. Con Argentina, ellos jugaron con 5 atrás y de repente trataron de doblarse. De hecho, en el segundo tiempo yo vi a Argentina cuando llegaron un par de veces, pero le faltó definición. Argentina igual llegó mucho más y estuvo bien en ganar el partido. Pero acá ellos son los protagonistas. Acá hay dos momentos claves para hoy que veamos el partido. Hay dos momentos claves que te lo dicen todos los técnicos que han dirigido acá. Que de los 10 minutos a los 15, o sea, el partido arranca. El primero a uno. El minuto 15, ellos aceleran y yo recuerdo en el minuto 14, en el partido del 2020, gol de Caicedo, 1 a 0 Ecuador. Y después el partido cae en un lugar donde ellos mismos manejan la pelota de otra manera, el rival se acomoda. Y después entre el minuto 35 y el 45 vuelven a acelerar como para ir a buscar el segundo gol y ahí ya imponerte demasiado las condiciones. Hay que saber que no siempre te presionan, que no siempre le ponen el mismo ritmo, pero que va buscando estratégicamente los momentos para golpear al rival porque saben del ahogo natural que tiene cualquier equipo acá en la altura. Hay que saber sufrir y hay que saber manejar este tema defendiéndose bien, con pelota y tratando de salir desde el fondo y no que te metan ahí en el fondo cerca del arquero, ¿no? Hoy vamos a saber un poquito más el planteamiento de Bielsa, ¿no? Hoy va a ser distinto a lo que es un partido habitualmente en el llano. Yo no imagino, lo hablábamos el otro día con los compañeros del Deporio Deportivo, que Uruguay vaya a salir a presionar al rival porque eso sería hacerse el araquiri. O sea, te condiciona demasiado, ¿estamos de acuerdo, Fede? No presionamos tampoco contra Chile, mirá que la presión de Uruguay contra Chile fue en tres cuartos. Y yo creo que hoy va a ser algo similar. Presionó en esa zona, la marcó en tres cuartos la zona de presión. Exacto, y creo que hoy va a ser similar. No va a ser el recorrido largo porque los jugadores se le futen físicamente y después el que va, ¿quién vuelve después? Lo que sí creo que va a ser más difícil, que de repente un ataque uruguayo, como lo vimos con Chile, que llegaban cinco jugadores, que hoy llegan cinco. Capaz que llegan tres o cuatro porque vos tenés que tener el equilibrio después de ante el Ecuador saliendo del fondo, vos tenés que volver. Solo digo esto, Bielsa dirigió dos veces acá en Quito. Una con Argentina, ganó dos a cero. Ese día jugó con tres delanteros, pero las características de los delanteros eran más volantes ofensivos. Y también jugó con Chile, y ahí perdió uno a cero, pero siempre poniendo... En los dos partidos jugó con tres centrales. Acá con Uruguay, me parece que por la característica de los agueros que tiene, apela a una línea de cuatro y no a tres centrales con dos carrileros. Hoy, Valverde, Fede, ¿puede llegar a jugar un poco más suelto de la línea de volantes? A mí me parece que puede jugar un poquito más adelante y no tan atrás. Pero bueno, después quiero ver el posicionamiento, quiero ver la posición de Canovio. Yo creo que Canovio puede ser el volante por derecha que esté en Uruguay, más cerca de Ugarte, y de repente Valverde un poquito más arriba, por derecha también, de la cruz por izquierda con Araujo. Uruguay va a tapar mucho las dos bandas porque por ahí Ecuador genera mucho juego, pero también tiene que tener riesgos por los carriles del medio, porque ahí Caicedo es un volante de 22 años que rompe mucho entre líneas con el traslado y posiciones, entonces vos tenés que tapar todas las bandas, los carriles con los cuales te puede atacar el rival. Creo que Valverde sí va a estar un poquito más libre, y el que va a tener que hacer el sacrificio más claro de estar arriba, picar constantemente, va a ser Darwin Núñez, y ahí hay que ver después quién lo va acompañando, en algún ataque a Araujo y de la cruz, en otro ataque de repente va Valverde con Canovio. No creo que lo hagan todos juntos, me parece que en eso se va a ver mucha movilidad y momentos donde el equipo se va a mover en abanico para tratar de ocupar muy bien los espacios. Fede, para cerrar, ¿el timing de hoy cómo es? Bueno, mirá, la delegación se está despertando, Cuca, en este momento están guayaquiles, están en el Hotel Oro Verde, están desayunando ya a esta hora, son las 10 y media para nosotros, pero las 8 y media para los jugadores de la delegación, y en un rato van a hacer un acondicionamiento ahí en el hotel, un movimiento simplemente físico de estiramiento, más tarde almuerzan, y bueno, sobre la una de la tarde de Ecuador, sobre las dos y pico de la tarde de Uruguay, tres de la tarde van a estar viajando hacia Quito, es un vuelo de 40 minutos, después hay un trayecto del hotel, perdón, del estadio hasta el aeropuerto, hasta el estadio de 40 minutos más, llegan directo al vestuario, van a llegar, lo que está previsto es llegar dos horas 30 antes del partido, que el partido es a las 6 de la tarde, que Uruguay pueda llegar entre 3 y media, 4 al estadio para entrar a la cancha, estar en el vestuario y jugar, después hay jugadores que se quedan a canquito y ya mañana se van para Europa, y la delegación enseguida se va para el aeropuerto para estar llegando mañana entre las 5 y 6 de la mañana en vuelo charter a Montevideo. Sí, la selección que se fue en un vuelo, a muchos le llamó la atención, en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, por un tema de costos, fue lo más económico que encontró Uruguay, pero muchos le sorprendieron, Fuerza Aérea Argentina viaja la delegación uruguaya, pero no sé si tenés lo mismo. Sí, no sabía bien, Diego, los detalles, lo que sí te digo, lo que me comentó la mayoría, que demoró mucho, 7 horas y pico, el trayecto Montevideo-Guayaquil, fíjate, yo fui por Panamá y demoré 7 horas a Panamá, después tuve, claro, 2 horas más para ir de Panamá a Quinto, pero se demoró bastante en lo que fue el vuelo que se llevó a la delegación, por más que fue muy correcto todo y en tiempo y forma, pero un vuelo largo, ¿no? Muy bien, bueno Fede, te agradecemos, buena transmisión hoy, y te liberamos, así podés ir a desayunar, que en 20 minutos cierras el desayunador. No, Coco, en eso tengo ventaja porque recién está arrancando, acá en Guayaquil. Y el sábado, Coco, te voy a acompañar como... El sábado no vamos a San José, claro que sí. Sí, señor. Así, así, transmite la obra, transmite bajo terapia, lo transmite Pedro. O sea, claro, no... Zafaste pensando que no hay fútbol, pensando que no hay fútbol. Es barrer en el escenario previo para que Coco no pueda estar, no tenga distracciones, no se olvide la letra, entonces yo estoy en todos los detalles. Fede, vos participaste de algún asado también en el domicilio de Coco, o en tu domicilio. No, 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 de ninguna manera. Cuando van los compañeros de la obra, yo me mantengo en mi cuarto con mis hijas y con la suya. Dejo la intimidad del grupo para no alterar. Gracias, Fede, buen trabajo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, saludos. Como arriba.